excelente domingo querida familia de asadón de palo adivinen quién sigue llenando a reventar a su máxima capacidad los lugares en los que se presenta pues obviamente peso pluma y quien también abarrota con gales con super sold out de 15 personas es nada más y nada menos que el patitas cortas de stag te hace unas horas se presentó en el club de canoga park que lleva por nombre casa tequila y si efectivamente aquí les daremos toda la narrativa de lo sucedido esto es asadón de palo me encuentro aquí con el famoso en las redes sociales no digas mamadas mary jane todas las críticas de esos envidiosos lo están ayudando a subir menos vistas menos reproducciones menos conectados en vivo monetización limitada página restringida ningún promotor serio interesado en el show molero de que habla esta señora en lo único que está subiendo este tipo es de peso a poco no querida familia de asadón pero a pesar de todo esto las chaquetas mentales del siempre o si con fracasado nunca pueden faltar 400 personas dijo son números muy pero muy optimistas porque a minutos de la entrada de este mequetrefe lo lo más que pudimos contar son menos de 60 personas juzguen ustedes que si van contando los grupos de personas que se encuentran sentadas y agregamos las personas que están bailando no lograrán llegar a 60 individuos y eso que el amigo de los pies cortos ya canturreaba que había más de 100 personas claro que también existe el siempre importante factor de los lugares acreditados efecto en el cual los clubes tienen una base de clientes siempre presentes esto sin importar quién o cuál agrupación esté presente en el lugar fenómeno que ya hemos explicado en anteriores vídeos pensamos que con esto esto es más que suficiente para que ustedes pudieran realizar una aproximación mental de cuántas personas asistieron a ver el tremendo show molero internacional así que damos paso ahora a la entrada del megar super archi requete recontra famosísimo cantante del momento el grandioso rey de los congales el majestuoso y altísimo príncipe de los sold outs de 50 personas ojo que aquí también es posible ver la baja afluencia de personas en el lugar climático aunque hay que ver la baja afluencia de personas en el lugar por ejemplo suscríbete un poco más No me nudo. 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 No me nudo.